El gobierno de Daniel Ortega nacionalizó al expresidente de El Salvador y prófugo de la justicia de ese país, Mauricio Funes. La certificación fue publicada este martes 30 de julio en La Gaceta y también beneficia a su pareja Ada Mitchell y a sus dos hijos con quienes el exmandatario se asiló en Nicaragua en septiembre de 2016. La justicia salvadoreña tiene una orden de captura en contra de Funes, acusado de varios casos de corrupción, incluyendo el desvío de más de 350 millones de dólares de fondos públicos durante su mandato. En Nicaragua, el exmandatario devenga un salario mensual de casi 2.800 dólares de parte de la Cancillería de Nicaragua. Además, uno de sus hijos también recibe otro salario por 1.450 dólares, como supuesto asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometió en marzo pasado que llevaría a Funes a enfrentar la justicia en los primeros 100 días de su gobierno, un plazo que se cumple el 8 de septiembre. Funes se jactó en su cuenta de Twitter de que no podrá ser extraditado ahora que tiene la ciudadanía nicaragüense. Edward Lacayo Rodríguez, el último preso político del barrio Monimbó de Masaya, fue declarado culpable por el supuesto tráfico de drogas y podría ser condenado a 15 años de prisión. Lacayo, también conocido como La Loba, enfrentó un juicio lleno de irregularidades, entre ellas la eliminación de todas las pruebas presentadas por la defensa, según denunció el abogado defensor Julio Montenegro. Qué bárbaro, mi hijo no es un hombre agresivo, es un hombre tranquilo, pasivo, no anda con esas cosas, eso del tráfico ilegal, eso de los narcotraficantes. Lacayo participó en las protestas ciudadanas durante la rebelión cívica de abril de 2018, y fue capturado por paramilitares cuando intentaba ingresar a Costa Rica. Este es uno de los 120 presos políticos que aún permanecen en las cárceles de la dictadura, según registros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La lista incluye a dos excarcelados que fueron recapturados por el régimen y que serán procesados por nuevos delitos. Un video circulado en las redes sociales demuestra la violencia con la que fue arrestada la doctora María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos el viernes de la semana pasada por la mañana, cuando fue detenida por oficiales en la delegación policial de Masaya. Según las autoridades policiales, Oviedo agredió a los agentes y circuló un video editado en el cual únicamente aparecía la abogada abofeteando a un oficial. Sin embargo, desde este lunes circula un video completo en que se logra ver la forma en la que Oviedo fue arrastrada por un par de policías. La defensora, acusada de obstrucción policial, fue liberada 48 horas después, aunque bajo medidas alternas que le prohíben salir del país. Oviedo había acompañado a la estación policial a su defendido, el expreso político Cristian Fajardo, para interponer una denuncia por la pérdida de un arma de fuego. Un oficial intentó tocarla lascivamente y ella le dio una abofetada. El Fondo Monetario Internacional mantiene su proyección de una caída del 5% del Producto Interno Bruto de Nicaragua, según su más reciente actualización sobre América Latina y el Caribe. Funcionarios del FMI mencionaron que las persistentes tensiones políticas en Nicaragua están frenando la actividad económica. Según las perspectivas de esa institución, para el país, la tasa de inflación se ubicaría en 5.1%. En Costa Rica, las autoridades judiciales confirmaron que existió una planeación y toma de decisiones previa en la colocación del explosivo en las afueras de Televisora de Costa Rica. El sábado, tres sujetos colocaron un objeto que detonó el frente del medio de comunicación, causando daños materiales en una ventana. El hecho es investigado por el Organismo de Investigación Judicial. Una de las evidencias más importantes es el aparato encontrado frente a las instalaciones de Teletica. Se trata de un extintor con pilas cuadradas y un temporizador. Hasta ahora, el organismo no ha establecido los motivos ni ha señalado a los sospechosos. Teletica es el canal de televisión más importante de Costa Rica y desde enero de 2019, ahí se graban los programas Esta Noche y Esta Semana de Carlos Fernando Chamorro, quien ha tenido que exiliarse en ese país debido a la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega.